No dejes que tu mente inquieta te prive de la vida real. Conocerse a uno mismo es la clave de una vida feliz. Debemos esforzarnos por reflejar cada día nuestros intereses, valores y carácter, porque nuestra felicidad tiende un puente entre nuestro mundo interior y nuestra realidad. El autoanálisis es un viaje que exige tiempo y esfuerzo. Incluye prácticas espirituales diarias y tareas psicológicas. En el camino hacia nosotros mismos, generamos respuestas a preguntas fundamentales sobre el alma humana y cuestionamos nuestros complejos. Sin embargo, a pesar de nuestros grandes esfuerzos, en ocasiones podemos encontrarnos atrapados en nuestra mente. Y para liberarnos, debemos restablecer el contacto con nuestros cinco sentidos. Vista, oído, olfato, gusto, tacto. Nuestros sentidos nos permiten interactuar con el mundo exterior. Ser conscientes de ellos nos ayuda a escapar del laberinto de nuestros enmarañados pensamientos y a aprovechar el momento presente dentro de nuestros cuerpos físicos. Por desgracia, a menudo solo nos damos cuenta del auténtico valor de nuestros cuerpos cuando perdemos temporalmente uno de estos sentidos. El cuerpo no es solo una envoltura física para el alma. Es el receptor primario a través del cual percibimos la vida. En nuestro deseo de perseguir nuestra vida real, existe un riesgo importante de perdernos lo que nos está ocurriendo hoy, ahora mismo. Por ejemplo, cuando vemos algo hermoso, a menudo nos apresuramos a capturarlo en nuestros teléfonos en lugar de disfrutarlo y vivir el momento al máximo. Así que, si pasas más tiempo en tus pensamientos que en la realidad, este resumen es perfecto para ti. Permanece atento, y aprenderás formas de participar activamente en la vida en lugar de dejar que pase de largo. No puedes reproducir los momentos que te has perdido. Estar atentos a nuestros sentidos nos permite comprendernos mejor a nosotros mismos y a los demás. Percibimos el mundo de forma única. Podemos ver el mismo tono de verde de forma diferente y oler aromas con intensidades diversas. Nuestro mundo no es igual al de los demás, por lo que un entorno que es cómodo para nosotros puede ser insoportable para nuestros vecinos. Esta conciencia fomenta la tolerancia y el respeto por las preferencias y gustos de otros. Cuanto más nos comprendamos a nosotros mismos, más amables seremos con el resto. Dedicar tiempo a percibir la belleza y la emoción que nos rodean es una forma segura de hacer que el mundo sea más cómodo para todos. De los cinco sentidos, la vista y el oído desempeñan los papeles más relevantes. Nos orientan e informan sobre lo que ocurre en la distancia. En cambio, los otros tres funcionan a una distancia más cercana. El olfato requiere estar cerca de la fuente y el gusto y el tacto dependen del contacto directo. Lo que vemos está determinado por el foco de nuestra atención, lo que a menudo hace que pasemos por alto lo que ocurre delante de nosotros. Olvidamos muchos detalles en un entorno familiar y seguro. Por ejemplo, un viaje de tres días puede parecer más agitado que diez días en casa. En nuestra rutina habitual, a menudo funcionamos con el piloto automático e incluso realizamos tareas sin darnos cuenta. Por el contrario, cuando nos enfrentamos a circunstancias nuevas en un ambiente desconocido, nuestras sensaciones y emociones se intensifican. Para vivir cada día al máximo, sin esperar a ocasiones especiales, debemos volver a aprender a mirar a nuestro alrededor. Podemos encontrar valor en los momentos ordinarios si intentamos fijarnos en los detalles nuevos de nuestra rutina. Incluso los días más tediosos e idénticos tienen algo especial para un observador sensible. Por ejemplo, nuestra percepción de la vista en nuestro trayecto diario al trabajo puede variar en función de factores como el tiempo, nuestro estado de ánimo y la iluminación. Cuando cambiamos nuestra atención para descubrir las pequeñas y encantadoras maravillas que nos rodean, evitamos pasarlas por alto y desarrollamos una mayor apreciación de lo distintivo de cada momento. Los detalles sencillos están llenos de sorpresas. Solo tenemos que cambiar donde miramos para admirarlas. Lo que ves es único según tu percepción y nunca podrá reproducirse. Así que aprovecha cada momento. El silencio es un bálsamo calmante para las sensaciones intensas. Apreciar los momentos implica valorar el tiempo que nos dedican nuestros amigos y familiares. Por mucho que odiemos admitirlo, nuestro tiempo juntos es finito. Las personas cambian externa e internamente cada día, y nuestros seres queridos nunca serán tan jóvenes como ahora. Llegará un día en que algunas de estas personas solo estarán en nuestros recuerdos. Por tanto, debemos usar nuestro tiempo cuidadosamente. Aunque veamos a nuestra familia a diario, es posible que no la observemos ni le prestemos atención, ya que el mero hecho de estar en el mismo espacio que alguien no garantiza que nos fijemos realmente en él o ella. Es esencial acercarse a nuestros seres queridos con auténtica atención e interés para asegurarnos de que nos centramos en ellos y no de manera superficial. El tiempo de calidad juntos implica escucharse y mirarse de verdad. Inconscientemente, las personas ansiamos la interacción, lo que hace que nuestros sentidos busquen caras o voces humanas. Tendemos a verlas incluso donde no existen, encontrando ojos y bocas, en los dibujos del papel pintado o escuchando palabras, en el maullido de un gato. Las caras, al igual que las voces, transmiten una gran cantidad de información sobre sus propietarios y su entorno. En las relaciones íntimas, podemos identificar con precisión los sonidos característicos de nuestros seres queridos. Incluso sin vista, podemos determinar quién ha entrado en la habitación por el sonido de los pasos o la forma de llamar a la puerta. Aunque esto puede ser entrañable, a veces también puede ser irritante, a menudo como consecuencia de la sobreestimulación. Hoy en día, la contaminación acústica ha alcanzado niveles alarmantes, lo que supone importantes riesgos para la salud mental y física. Regular la cantidad de sonidos en nuestro espacio personal significa responsabilizarnos de nuestro bienestar. He aquí algunas formas prácticas de conseguirlo en nuestra vida cotidiana. Desactivar las notificaciones de nuestros dispositivos, apagar el televisor o reproductor musical para que no se escuche en segundo plano, evitar tiendas y restaurantes que pongan música alta. El silencio puede ser una experiencia preciosa. Puedes renunciar a las conversaciones y pasar unos días en reclusión sin hablar ni escuchar ningún podcast ni canciones. Descubrirás un silencio tranquilizador y refrescante que quizá habías olvidado hace tiempo. Te permite escuchar el curso de tus pensamientos, recuperar el placer de oír a las personas cercanas y queridas, y aprender a escucharlas más atentamente. Utiliza los olores para regular tus emociones. Solíamos subestimar la importancia del olfato antes de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, como el virus afecta a nuestro sentido del olfato y del gusto, nos hemos dado cuenta de que el olor es psicológicamente importante. La pérdida de olfato te hace sentir aislado. Paradójicamente, podemos añorar a las personas que queremos, incluso cuando están cerca, si no las olemos. Algunos pacientes infectados por el virus experimentaron sentimientos de claustrofobia porque la ausencia de olor hacía que el espacio circundante les pareciera carente de aire. Para otros, la alimentación se convirtió en un problema. O bien comían en exceso porque no podían obtener satisfacción de la comida sin sabor o, por el contrario, dejaban de comer por completo. Curiosamente, sentimos el aroma de la comida no solo a través de los receptores de la nariz, sino también en la boca. El sentido del olfato complementa de forma espectacular las sensaciones gustativas y nos permite disfrutar plenamente de la comida. La forma más segura de ser más felices es añadir lo que nos alegra la vida y eliminar aquello que nos entristece. Podemos utilizar esto en el contexto de todos nuestros sentidos, incluido el olfato. Los olores pueden calmar, vigorizar y dar una sensación de seguridad y de hogar. No debemos ser consumidores pasivos de nuestra experiencia sensorial, sino regularla a nuestro favor. La mayoría de las veces, solo hace falta seguir un par de pequeños pasos para conseguirlo. Sustituye los detergentes, elimina las fuentes de malos olores, pon un ramo de flores en la sala de estar o enciende una vela. El sentido del olfato tiene un poder extraordinario para estimular los recuerdos. Probablemente se deba a que los olores nos invaden de repente, proporcionando una inmersión intensa en una imagen mental. Puedes utilizarlo para regular tu estado emocional. Por ejemplo, es probable que asocies el aroma del té que te preparaba tu abuela cuando eras niño con la despreocupación y la seguridad. Esta fragancia te ayudará a superar un día estresante y a relajarte después. Además, el sentido del olfato se relaciona con el sentimiento del amor. El olor corporal de una pareja también puede formar un vínculo profundo en la mente. Esta fragancia íntima puede provocar una fuerte oleada de emociones, incluso en el momento equivocado. Sabías que, en las Islas Andaman, los habitantes usan un calendario que refleja los periodos de floración de ciertas plantas, porque dan especial importancia a las fragancias. En lugar de saludarse, los lugareños se preguntan, ¿cómo está tu nariz? Los alimentos satisfacen muchas más necesidades que el hambre. El sentido del gusto refleja nuestra cultura, características nacionales y tradiciones familiares, conformando nuestra identidad a través de cómo, cuándo, con quién y qué comemos. El gusto nos conecta con la historia y los valores de nuestra familia, ya que cada cultura tiene sus propias distinciones de alimentos aceptables y prohibidos. Puede que no comamos todo lo disponible, por ejemplo, no comemos la carne de ciertos animales, porque nuestros antepasados lo consideraban incorrecto. Comer juntos siempre ha sido una parte esencial de la unión comunitaria. La antigua costumbre de compartir la comida como forma diplomática de fortalecer las relaciones sigue vigente hoy en día. Al ofrecer comida a nuestros invitados, les estamos expresando una cálida bienvenida a nuestra casa. Además, una comida suele ser más una excusa para pasar tiempo con la familia y los amigos que para saciar el hambre. La comida ocupa un lugar crucial en nuestro estado emocional. Nuestra afición por ciertos platos puede derivar del amor que sentimos por nuestra familia, ya que a menudo disfrutamos de comidas preparadas con las recetas de nuestros padres. Además, podemos tener una lista personal de alimentos reconfortantes que nos proporcionan una sensación de seguridad y relajación. No subestimes el ritual de preparar y comer alimentos, pues este proceso involucra y satisface los cinco sentidos. Por eso son tan importantes las tradiciones, ya sea una cena de fin de semana o el dulce anual de Navidad. Formas vínculos especiales, confianza e intimidad compartiendo, cocinando y comiendo con tus seres queridos. Comprendemos mejor lo que nos gusta y lo que no nos gusta hablando con los demás sobre sus preferencias y ofreciéndoles la posibilidad de probar determinados productos. Así aprendemos a aceptar y respetar la singularidad de nuestra naturaleza. Cuanto más moldease mi mundo sensorial para reflejar mis gustos individuales, más agradable sería ese mundo. Tilde Gretchen Rubin. Reflexionar sobre los sabores favoritos y las comidas consumidas con frecuencia en el pasado puede ser un profundo ejercicio personal. Estos sabores pueden transportarte mentalmente a distintos periodos de tu vida y recordarte preferencias olvidadas. Este ejercicio te ayuda a reconectar contigo mismo y con tu trayectoria de vida. Además, compartir estas experiencias con hermanos o amigos de la infancia puede crear un sentimiento de nostalgia compartida, fomentando la felicidad y aliviando los sentimientos de soledad. Aunque muchas personas recuerdan vagamente detalles de su niñez, descubrirás que prestar mucha atención a tu interior te ayuda a desbloquear más recuerdos. Quizá nunca hayas pensado en ellos, pero ahora se convertirán en revelaciones para ti. Los abrazos son antidepresivos gratuitos que recetamos a nuestros seres queridos. La vida empieza con el tacto. Los médicos colocan a los recién nacidos sobre el pecho de sus madres, creando un contacto piel con piel. Esto hace que los bebés crezcan bien, duerman mejor y enfermen menos. Cuando acunamos y abrazamos a los niños pequeños, les prometemos que velaremos por su bienestar. Antes de que aprendan a percibir y expresar información verbalmente, el sentido del tacto les da una sensación de seguridad y protección. Por el contrario, un contacto físico insuficiente provoca retrasos en el desarrollo. Esta situación se da a veces en los orfanatos si los cuidadores rara vez interactúan táctilmente con los niños. Debido a ello, los bebés desarrollan problemas psicológicos y de comportamiento. Incluso siendo adultos tenemos una necesidad fundamental de tacto. Los abrazos o caricias pueden reducir el dolor, calmar los latidos del corazón y mejorar la tensión arterial. El contacto físico regular con los seres queridos nos ayuda a reducir significativamente los niveles de estrés y a mejorar la calidad del sueño. Cuando es apropiado, el tacto desencadena la producción de hormonas de la felicidad, que son analgésicos naturales. La interacción táctil con los miembros de la familia, como una palmadita en la cabeza o un abrazo, puede mejorar significativamente nuestro bienestar en cuestión de minutos. Sirve como medio de comunicación no verbal, transmitiendo mensajes de confianza, empatía y gratitud. La próxima vez que te encuentres en una conversación acalorada con tu pareja, prueba a tomarle de la mano para aliviar la tensión y evitar que se agraven los conflictos. A veces, las palabras solo disminuyen lo que queremos transmitir. Tilde Gretchen Rubin. Puedes utilizar el sentido del tacto para consolarte aunque tus seres queridos no estén cerca. Para satisfacer la necesidad de sensaciones táctiles cuando estás solo, considera lo siguiente. Interactúa con las mascotas, acariciándolas. Vístete con tejidos cómodos, como cachemira o lana fina, terciopelo y seda. Duerme bajo una manta gruesa que imite el efecto tranquilizador de un abrazo. Recibe un masaje. Casi nada puede sustituir la comodidad y el calor de las manos humanas, así que opta por un masaje manual en lugar de uno mecanizado. Abraza almohadas o peluches. Sin embargo, recuerda que el contacto físico debe ser apropiado y consentido. Un mal manejo del tacto puede causar daños importantes en el estado mental de una persona. Consciente del auténtico poder del tacto, debes manejarlo con cuidado. Asegúrate de pedir permiso antes de entrar en el espacio personal de los demás para evitar lastimarlos. La atención a tus sentidos debe recordarte la responsabilidad de cuidar los sentimientos de los demás. El cuerpo y el alma son inseparables, y las sensaciones corporales nutren y reconfortan el espíritu. Cuidar activamente nuestros cinco sentidos es la forma más asequible y esencial de mantener nuestro bienestar y regular nuestra salud mental. La conexión con el cuerpo ayuda a aliviar rápidamente el estrés, a reducir la ansiedad y el pánico, y a volver del pensamiento a la realidad. Cuando convertimos en un hábito prestar atención a nuestros cinco sentidos, notamos más belleza, pero también más suciedad. Nos daremos cuenta de los detalles que antes pasábamos por alto, que no siempre son atractivos. Pero la totalidad de las distintas sensaciones nos hace sentirnos vivos y conscientemente presentes en cada momento. Nuestros cinco sentidos guardan recuerdos de nuestro pasado e indican la fragilidad y transitoriedad de todo en la vida. Lo que hoy amamos y apreciamos puede desaparecer con el tiempo, por lo que debemos vivir con ilusión el ahora sin demora. Explorar nuestros cinco sentidos nos abrirá nuevas facetas de nuestra alma y naturaleza, permitiéndonos experimentar el momento presente mientras aún dure.